Bueno, Matías Cerebia, cómo no saludarte a vos y a toda la gente a través de tu canal de YouTube, Galaxia Cumbiera Web, así es como la gente te está siguiendo, Galaxia Cumbiera Web, a través del programa de YouTube, que es tu canal, así que tu amigo Jury Junior de Santa Fe, pronto llegan los nuevos temas, Borracha, Hacemos Palmas, La Turra, Amidrosos Vos, y te quiero amor, la doy gracias a la vida, te quiero amor. Muy prontito llega a lo nuevo Jury Junior y lo disfrutás en Galaxia Cumbiera Web. ¡Gracias!